El ingreso que reciben las familias más ricas de México es 21 veces mayor al que reciben los hogares más pobres del país. En las 18 economías más representativas de América Latina, México se ubica en el octavo lugar entre los países con mayor desigualdad de la distribución del ingreso. Una desigualdad superior a la de economías, como la de El Salvador, donde los más adinerados ganan 15 veces el ingreso de quienes tienen menores recursos, informó el Inegi. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México iniciaron la fase de recuperación dentro de los planes DN-3E y Marina para brindar apoyo a la población en zonas afectadas por la tormenta tropical Lidia en seis entidades de México. Los estados que recibieron el apoyo fueron Baja California Sur, Colima, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Sinaloa, donde la tormenta dejó 7 mil damnificados y 7 muertos. La entidad más dañada por Lidia fue Baja California Sur. Este lunes un nuevo socavón se abrió en la Ciudad de México, en el cruce de la avenida Pucatépetl y San Felipe en la delegación Benito Juárez, cuya profundidad y diámetro es de 3 metros aproximadamente, aunque las autoridades esperan que aumente sus dimensiones. Con este nuevo hundimiento, suman cuatro los socavones que se han abierto en la Ciudad de México. El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la guerra sucia empezó y se intensificará en México, al referirse a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo que a México le espera un futuro como el de Venezuela, si gana a Obrador en 2018. Señaló que la mafia del poder trata de infundir miedo a la población y desprestigiarlo, pero aseguró que no es Nicolás Maduro, como dice Peña, a quien calificó como calumniador y lo retó a presentar pruebas de lo que afirma. Los restos de tres personas desmembradas aparecieron abandonados sobre el cofre de un vehículo en Guerrero. Elementos de la policía estatal realizaron el hallazgo y relataron que tres cabezas humanas de hombres fueron colocadas sobre un coche. Además, señalaron que los verdugos cortaron en pedazos a sus víctimas y las lanzaron en la vía pública. Junto a los restos había una cartulina con amenazas a los ladrones de autos y con reclamos a la Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública por no cuidar a la ciudadanía de los ladrones.